¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilócrata, conscientes de que la humanidad ha evolucionado, debemos de tener en cuenta que también lo ha hecho la forma en que nos cuidamos. Desde lo que usamos, hasta nuestros productos de baño y la decoración del hogar, hay tantas opciones y es fácil sentirse abrumado por tanta variedad. Por ello, hoy en Estilocracia, queremos simplificar ese proceso para ustedes con esta variedad de artículos clásicos que nunca pasarán de moda. ¿Sabes de cuáles se trata? 1. Ropa interior. La ropa interior ha recorrido un largo camino desde el taparrabos. No es tan ventoso como un taparrabos, pero definitivamente es más cómodo. Desde salvar nuestros pantalones de la transpiración, hasta brindar apoyo a los niños en facilitar sus movimientos. Podría decirse que la ropa interior es el complemento más integral para cualquier atuendo. 2. Chándal o pantalón de ejercicio. Emil Camuset bendijo al mundo con el primer par de pantalones deportivos en la década de 1920. Estamos por siempre agradecidos por esta pieza, es decir, ropa deportiva. Generalmente están hechos de tela de vellón, creando una sensación cálida, ligera y suave. No querrás quitártelos. 3. Jeans de mezclilla. Los jeans han existido desde 1871. Originalmente los pantalones para vaqueros y mineros se pusieron de moda para adolescentes a partir de la década de 1950. Quizá notando la tendencia al alza, Luis Rosentoc comenzó a usar los Devil Dog en 1948, con el objetivo de vender pantalones que fueran duros como un marín. 4. Blazer. Este básico de vestuario de muy buen gusto se conoció como el blazer durante el siglo XIX, en referencia a las chaquetas que usaban los remeros en Oxford y Cambridge. Se ha torcido y modificado a lo largo de los años para cambiar con las tendencias, pero la versión clásica se ha mantenido constante. 5. Colonia. Giovanni María Farina mezcló el primer lote de Colonia en, como puedes adivinar, Colonia, Alemania, en 1709. Siglos después, los hombres pueden encontrar su aroma característico en cualquier lugar, desde su farmacia local hasta grandes almacenes de lujo. 6. Reloj de pulsera. Los relojes de pulsera fueron usados originalmente por mujeres y los hombres usaron relojes de bolsillo. Esto cambió hacia fines del siglo XIX, cuando se emitieron a militares como una estrategia para mantener seguros los planes. Se pusieron de moda para todos los demás a principios del siglo, gracias a compañías como Dimier Freire y Wilsdorf Davis. 7. Cartera. Las carteras se usaron en la antigua Grecia para almacenar alimentos y se han utilizado para guardar dinero desde que se introdujo el papel moneda en Occidente en el siglo XVII. Impresiona a tus amigos cuando vayas a pagar tu cuenta en el bar. Aunque no incluimos los calcetines y las barras de jabón, estas prendas y accesorios nunca dejarán de estar a la moda en cualquier lugar, atemporales y variadas. ¿Cuál otra cosa debería estar en la lista? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Tomen nota.